Nuestro cuerpo está destinado a la gloria. Hola amigos, esta frase forma parte del mensaje que ha enviado Benedicto XVI con ocasión del trigésimo aniversario de la muerte del Papa Pablo VI a quien se sienta agradecido por la confianza que le demostró nombrándolo en 1977 obispo de Múnich y tres meses después incluyéndolo en el colegio cardenalicio. Dice el Papa que Pablo VI estuvo llamado a guiar a la Iglesia en un periodo histórico con muchos desafíos y problemas. Al repasar su pontificado impresiona el celo misionero que lo animó y lo impulsó a emprender arduos viajes apostólicos incluso a naciones lejanas y a realizar gestos de gran alcance eclesial, misionero y ecuménico. El nombre de este Papa ha quedado unido sobre todo al concilio ecuménico Vaticano II. El Señor quiso que se convirtiera en timonel de la barca de Pedro precisamente durante la celebración del concilio y durante los años de su primera puesta en práctica. Con el paso de los años resulta cada vez más evidente la importancia de su pontificado para la Iglesia y para el mundo. Han pasado treinta años desde que murió el Papa Pablo VI en la tarde del día en que la Iglesia celebraba la transfiguración de Cristo. En el texto que había preparado para el ángelus y que no pudo llegar a pronunciar dirigiendo la mirada a Cristo transfigurado había escrito Ese cuerpo que se transfigura ante los ojos atónitos de los apóstoles es el cuerpo de Cristo, nuestro hermano, pero es también nuestro cuerpo destinado a la gloria. La luz que le inunda es y será también nuestra parte de herencia y de esplendor. Estamos por tanto llamados a compartir tan gran gloria porque somos partícipes de la Divina Naturaleza. Nada más amigo, con estas palabras de Pablo VI me despido hasta mañana en Dios Existe UV.